El caso Ayotzinapa fue tan solo la cúspide de una montaña de inconsistencias a lo largo de estos casi seis años con Peña Nieto al poder. Sin embargo, otra de las situaciones más sonadas, no solo a nivel nacional sino también internacional, ha sido la cuestión de los altos salarios que funcionarios públicos y el mismo presidente de México perciben. Ante esto, Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal, aseguró que Peña Nieto redujo su salario. Si comparamos el sueldo del presidente, hoy es 15.2% menor que al inicio de la presente administración en términos reales. Durante una conferencia de prensa en la cual se presentaron los resultados arrojados por el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre del año, enfatizó que en comparación con el año 2001 se registró una disminución de 58.2%. Almohadilla México destaca entre los países con los salarios de magistrados más altos y es el que tiene el mínimo más bajo. Funcionarios públicos mexicanos tienen sueldos exorbitantes, mientras que el salario mínimo para el resto de los ciudadanos es una verdadera pena. En el informe de Finanzas y Deuda Pública se señaló que los requerimientos financieros del sector público alcanzarán un nivel de 2.5% del Producto Interno Bruto, PIB, lo que augura un posicionamiento del balance primario en 0.8% del PIB y que la deuda pública ampliada disminuye a 45.5% del PIB para este año. Según sostiene el Heraldo de México, en el primer semestre del año, el balance primario del sector público, definido como la diferencia entre ingresos y egresos, registró un superávit de 121.052 millones de pesos, equivalente a 0.5% del PIB. Hacienda explicó un poco más al respecto, el superávit primario registrado en el mismo periodo del año anterior fue de 412.895 millones de pesos, mayor al de 2018, en buena medida debido al RON, remanente de operación del Banco de México, en 2017. Alejandrina Salcedo, economista de la Secretaría de Hacienda, afirmó que la dependencia encargada de las finanzas públicas del país logrará alcanzar sus metas fiscales, a pesar de que en 2018 no se recibió ningún remanente de operación del Banco de México. Con información del Heraldo de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.